¡Ahí va! La olla esta de AEBU que enclavó acá en el territorio funciona los martes y los jueves. Es bueno decir también que funciona en un colectivo de redes de ollas de la ciudad vieja, donde tomamos en cuenta también que todos los días quedan cubiertos cuando así lo precisan la gente que ha quedado en primera línea en la vulnerabilidad de esta situación. Nosotros hablamos con varios centros de referencia del INAHU, el Comunal y distintos lugares, y donde vimos que estaba más desamparado era la gente de ida y vuelta que atiende a esta población migrante, que la verdad que sigue viniendo a Montevideo en medio de esta pandemia al Uruguay, y bueno, es la gente que no tiene acceso a casi nada. Vemos a la gente que está viniendo, conocemos mucho de días y vueltas, y aproximadamente un poco menos de la mitad creo que son migrantes. Sigue llegando, a pesar de que, bueno, en estos contextos puede ser más difícil moverse, hay personas que ya estaban en camino y ya tenían, digamos, el destino a Uruguay, y de alguna forma siguen llegando, y si en general es complicado estar en un país nuevo, en estos momentos es mucho más difícil. Estamos atendiendo a 400 porciones cada día que funcionamos, así mismo los otros agentes del territorio también, y bueno, y es un movimiento permanente porque aparte estamos dando no solo comida, sino ropa, estamos pensando en entregar también un libro también con cada vianda. Todas las mañanas, previo a la cocinada, nos vamos al mercado a las 6 de la mañana a las 5 y media, y bueno, ahí conseguimos mejores precios, mejor materia prima también, y con eso es lo que elaboramos, tanto para la soya como para las viandas. Bueno, hoy hicimos 70 kilos de pasta seca, 50 kilos de carne picada de bondiola, sofritamos dos bolsas de morrones, dos bolsas de cebolla, y bueno, salsa de tomate, 60 litros aproximadamente, bastante cantidad de ingredientes, para 700 porciones en realidad, que tú la meto vas a la olla. Y las viandas, aproximadamente salen 300 viandas, de las cuales 150 preparamos acá también, con esa cantidad de ingredientes. Hoy el menú es pene regati con tuco, otros días tenés lenteja con arroz, después también se hace poroto, pastel de carne, se trata de variar diferentes menús. Surge la asociación esta con ida y vuelta, pero no nos olvidamos de toda la población que vivía en el día a día acá en el territorio, como los cuidacoches, una cantidad de gente que trabajaba con las sacadas de sillas, la gente que trabajaba en las peatonal, con distintas cosas, que se ha quedado de un día para el otro sin nada, porque ellos vivían en el día a día. Eso nos lleva a que al día de hoy se muevan 400 porciones. Es impresionante la cantidad que hace su muevo. Vengo como colaboradora de ir por parte de días y vueltas, que es una ONG que está trabajando en la olla con AEBU y se está repartiendo ropa también los lunes y miércoles de 13 a 15. Lo que más se está pidiendo la gente es abrigo de invierno y por supuesto siempre se están recibiendo donaciones. Tenemos de todo un poco, pero se reciben donaciones acá en el club de AEBU de 10 a 5 de la tarde. Todo el que quiera traer ropa, de niño, de adulto, que hace mucha falta, de hombre, calzado, también alimentos no perecederos, todo se recibe acá en el club de 10 a 5 de la tarde. Sindicato de varios sectores. El mío es el sector deportivo. Y lo que hacemos con los profes es irnos turnando martes y jueves, que son los días de la olla, y nos anotamos en una lista, venimos tres de nuestro sector y vienen de otros sectores también, por supuesto. Acá hay un esfuerzo sumado entre varios sindicatos, la FUM, SUPRA, portuarios, judiciales, de comercio, jueces. Bueno, todas estas instituciones han dado una mano para que se cocine, tanto en la cocina de cooperativas bancarias como en esta cocina, eso se pone en bandejas y de ahí nos vamos a distintos barrios. Son 400 bandejas. 200 van el 19 de abril, en la punta de Nueva París, y la otra van a punta de Sallado, que es atrás del Cazabó, casi en el precóxico nacional. Abrió una cuenta el Banco de República y varios compañeros afiliados, más fundaciones y movimientos sociales están donando dinero por los cuales nos permiten a nosotros generar esta soya que funciona los martes y los jueves. La urgencia es esto, pero también hay que pensar de ir midiendo las fuerzas para mantener este tipo de cosas, porque prevemos que esto, desgraciadamente, no prevemos una luz corta, cercana en el camino, sino más bien que va a ser un trabajo de tiempo. Esta movida es parte del posicionamiento que tomó el PICNT y el instructivo que dio a todos los sindicatos en su momento, por eso que nombraba la cantidad de sindicatos que había involucrado en esto también. Hay otras vertientes también trabajando en lo mismo. Y bueno, la consigna del primero de mayo resume todo. Lo urgente es la solidaridad. Y en eso estamos.